Ustedes siempre han odiado a esta nación, vienen ahora porque sus países no tienen ni que vivir, no tienen que trabajar y necesitan ayuda económica. Ay, pues vamos, creo que el man y yo. Entonces, ¿qué es lo que te parece? De una vez, go. Amigos. Hello, hello, mi gente. Buenas, buenas. Bonito sábado para todos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Venimos ahorita antes de comenzar este video. Bien envío bacano, que se viene ahorita el envío de Monterrey vs Tigres, la semifinal de vuelta. Vamos a transmitirle aquí en el canal para seguirnos y dinos qué vamos a reaccionar en este instante. Chicos, de los creadores de la Argentina resentida y el venezolano re Raúl, les traemos al cubano. Esto es por países, hijo de madre. Vamos a ver qué nos trae este señor. Vamos a ver qué dice que está hablando. Es porque se lo vio famoso. ¿Quién sabe qué dijo otro bocón más? Y entonces vamos a reaccionar a ver qué se puso a hablar sobre México. Lo dijiste perfecto. ¡Otro bocón! Claro, los bocones no tienen nada de conciencia ni de conocimiento y de hablar. Bueno, vamos a reaccionarlo entonces en este preciso instante, ¿te parece? Oiga, un dato. Si tiene algún colombiano por ahí también que esté dando papaya, tráiganlo, que aquí también los tomamos. Es porque hijo de mares. Tienes razón. Mándelo para acá. Tomas veras, así piro, toca ponerlo aquí, traerlo por bocón. Entonces hagámosle. Bueno, vamos a ver al cubano, a ver con qué nos salió el don cubano. ¡Go! Y recuerda siempre que cuando tus antepasados estaban cazando iguana para hacer tacos, ya los cubanos estábamos aquí. Ustedes siempre han odiado esta nación. Vienen ahora porque sus países no tienen ni que vivir, no tienen que trabajar y necesitan ayuda económica. ¡Ay! ¿Lo esposamos? Creo que el man y yo... ¿Cómo lo esposamos? Pero, oye, este Venezuela, perdón, este cubano, ¿en qué realidad está parado? No, es que sabes que... No, ya entiendo. Es que están en multiverso diferente, donde Cuba es México y México es Cuba. No, yo les voy a decir una cosa. ¡Obvio! ¿Sabes que me aterra de la gente que habla? O sea, de los que de verdad son los famosos por hablar miércoles de otro país. Que es gente que tiene cero conocimiento, cero estudios de lo que están hablando. No, no, no. Esto también es, no, es cero conocimiento de la realidad, es que no hay que estudiar. Cultura estudia, o sea... No, no, no hay que estudiar. Son realidades actuales, o sea, no puedo decir que el mexicano va a Cuba por plata. ¿Sí me entiende? Eso lo digo, ¿no? ¿Ustedes cómo son? ¿Ustedes por qué hacen eso? ¡Ay, mexicanos los tengo pillados, pillados! De verdad, qué locura, ¿no? O sea, ¿en qué realidad vi en los estudios? Es una cosa, ya a mi marido me da risa, ¿verdad? Sí, la risa, la risa, la risa. ¡Dale! Ay, pobre señor, tú no sabes el error que acabas de cometer. Una cosa es que tú te metas conmigo, que me insultes a mí como persona. Incluso que hagas esa petición toda pedorra pidiendo que el gobierno me investigue. Pero ya meterte con toda la nación mexicana, ¡oh, no! Como dicen por ahí, te metiste en la boca del lobo. Porque si hay una cosa que el mexicano sabe hacer, es defender su patria, su historia y su cultura. Así que ahora aguanta, vara, que nos vamos a fuego. Además, ¿qué te iba a decir cuando lo de los indígenas que los cubanos ya estaban ahí? Sí, yo sé qué. Papá, por ahí hubiera el imperio de los mexicas y los mexicanos vienen de los mexicas. Muchos años atrás, antes de que todo el tema, ¿no entiendo? Es que te lo poró, te digo, o sea, te lo juro que... La verdad, ¿qué están diciendo? Es que el mano es como medio crack, ¿no? El punto en que los que están criticando es la gente que de verdad, sin cero conocimiento... De verdad. De verdad que me lleguen aquí y yo les digo una cosa. Creo que sería más complicado una persona que llegue, alegue y critique porque tengo... Tengo aquí finanzas y tengo aquí cálculos y tengo esta historia y este y yo los puedo comparar. Y no así, porque las comparaciones son odiosas. Pero uno dice, uy, Pérez, que este man sabe o esta vieja sabe porque tiene conocimiento, pero es que los que se volvieron famosos... Increíble, sigamos. Un sagrado raro. Primero, tú dices que hasta hace poco los mexicanos estábamos comiendo tacos de iguana. Obviamente implicando que, según tú, somos una cultura subdesarrollada. Mexicana ha sido una de las más avanzadas en el mundo. Tanto así que cuando los europeos llegaron a lo que hoy en día es México, no podían creer lo que estaban viendo. Las filosofías y escrituras, la arquitectura, los sistemas de gobierno, todo. Y no es por nada que hoy en día la historia y la cultura mexicana es una de las más reconocidas y estudiadas a nivel internacional. Eso es verdad, totalmente de acuerdo. Así que implicar que los mexicanos son una cultura subdesarrollada solo demuestra lo ignorante que eres. Segundo, tú dices que México jamás había tenido una conexión con Estados Unidos hasta los años recientes donde la gente empezó a emigrar. Pero creo que te olvidas que no fue hace mucho que mitad de Estados Unidos le pertenecía a México. Y si tú salieras de tu burbujita ahí en Miami, te darías cuenta que en el resto del país, donde sea que busques, vas a encontrar influencia de la cultura mexicana. Porque la historia de México y de Estados Unidos están así. Eso, eso es mucho, tiene mucha razón, ¿o no? Sí, total. ¿Cierto? Sí, sí. O sea, es que, de verdad, decir que México y Estados Unidos no tienen, o sea, de verdad que es, no sé, no sé, no sé, no sé, es que hablan como con tanta... No, lo mismo que te estoy diciendo, o sea. O sea, se meten, como es que se dice aquí vulgarmente, se meten unos pajazos mentales de verdad para hablar que es increíble con toda esa cantidad de ignorancia con las que se refieren, con las que se hablan referente a un tema que realmente es de verdad absurdo. Ahora imagínate que México es uno de los países más reconocidos en Latinoamérica, porque así lo es. Ahora imagínate que irán de nosotros. ¿Cómo era la Colombia? Ecuador, Perú, Perú. Claro, que irán de nosotros, porque México a nivel internacional es un país muy conocido. Ahora es de Colombia, claro, Colombia, pero no tiene la misma relevancia de México nunca. Ahora imagínate que lo harán de nosotros. No, me imagino. Pues, ¿qué pesarán, selva? Habla más de nosotros, saco la... Pues, de hecho, me acuerdo tanto que hubo una película que a mí me ofendió mucho, el señor y la señoría Smith de Brad Pitt y Angelina Jolie. Ah, pero eso sí es Hollywood siempre. No importa. ¿Hasta en México hacen lo mismo? No, pero sí, pero ama el genio, porque así nos ven todos. Entonces, supuestamente que era Bogotá, que Bogotá es una ciudad común y corriente y Bogotá era una selva. Pero eso lo hacen los gringos siempre cuando muestran ciudades de Latinoamérica y cuando muestran siempre perros. Pero seamos sinceros, así como nos ven ellos, no, pero así como nos ven ellos o nos quieren ver ellos, es que nos ve el mundo en general. Así es. Tienes razón. Y tercero y último. Tú dices que los mexicanos emigran a Estados Unidos por la necesidad que se vive en México. Y sí, no lo voy a negar, millones de mexicanos han emigrado a Estados Unidos para buscar una mejor situación económica. Y eso no tiene nada de malo. Como todo. Pero a mí lo que me da a mí es que tú también viniste a este país buscando una mejor vida. Obvio. Porque no creo que en Cuba hayas estado muy bien que digamos. O si no, ¿por qué viniste huyendo a Estados Unidos? Pero obvio, tú no vas a querer hablar de eso porque a ti ya se te olvidó que tú también eres un inmigrante. Y lamentablemente vives engañándote, haciéndote creer que eres el mero gringo. El dueño de Estados Unidos. Pero la realidad es que tú no eres más que un charlatán. Un pobre diablo que salió de la dictadura pero de quien la dictadura nunca salió. Porque se nota que tú todavía tienes esa mentalidad retrógrada en la cabeza. Así que ¿sabes qué? Lo mejor que podrías hacer es retirarte de las redes sociales. Porque lo único que estás haciendo es dar vergüenza. Hacerlo con vergüenza. Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea y a ver si la próxima vez lo piensas dos veces antes de meterte conmigo. Así o más claro. Oiga, este mero de verdad es un crack y de verdad tiene toda la razón. ¿Por qué la gente habla tanta basura? No, algo que él dijo que tiene de verdad mucha razón. Porque he visto muchos casos. No les voy a decir cuáles porque incluso he visto de todos. O sea, incluso hasta mexicanos hablando mal de sus propios mexicanos. Pero lo que él dice. Porque llegan y se creen allá que están en Estados Unidos y ya se creen gringos. Y se les olvida de dónde vienen. Y eso no pasa solamente con el cubano. Pasa con el colombiano, el argentino, el mexicano. Y son una pequeña parte. Que no sé. O sea, se les olvida que fueron inmigrantes. Se les olvida que se sacriaron de su país. Porque tenían que hacerlo para salir adelante. Tienen otra posición económica. ¿Quién sabe? En Estados Unidos ya se creen los gringos. Y porque están en una potencia. Entonces, mejor dicho. Somos desarrollados ustedes allá los de abajo. Entonces, eso es triste. ¿Sí? Eso es triste. Porque como siempre lo hemos dicho en todos los videos. No olvidar que este cubano no representa a toda Cuba. Es uno de un pequeño montoncito. Que como siempre cree ser mejor que los demás. Mis amigos, se les quede un montón. Gracias por vernos. Dejenos sus likes, sus comentarios y nada. Gracias por vernos. Se los quiere. Chau, chau.